Yo sueño tenerte aquí entre mis brazos Que nada te falte si estoy a tu lado Saciar tus deseos entregados los dos Y entregarte la llave de mi corazón Sé que algún día tú llegarás Las callas del Caribe, vamos a caminar Pegaditos, fachata, vamos a bailar Al fin tenerte en mis brazos y por ti suspirar Y aquí, yo te quiero aquí Aquí, sin ti puedo ser feliz Aquí, yo te quiero aquí Aquí, sin ti puedo ser feliz Sé que en el pasado no pude tener historias tan lindas como yo soñé Despertar junto a ti y acariciarte la piel De rodillas yo pido que en realidad pueda ser Y aquí, yo te quiero aquí Sin ti no puedo ser feliz No puedo ser feliz Aquí, yo te quiero aquí Sin ti, sin ti Sin ti no puedo ser feliz No puedo ser, no puedo ser Yo te quiero aquí Yo te quiero aquí Yo te quiero aquí Yo te quiero aquí Sin ti no puedo ser feliz Aquí, yo te quiero aquí Sin ti, no puedo ser feliz DJ Lindo Latino, mi libera DJ Lindo Latino, mi libera